Mierda, espérate. ¡Nada! No me esperes. Yo te lo digo, no me esperes porque ahora mismo no me voy a ningún sitio. O sea... Tal y como estoy ahora mismo... Estoy como en un... En trance ahora mismo. No puedo pensar nada más que en llegar ahí otra vez. A partir del 44% deberías pasártelo, ¿no? Hombre, y me he hecho un 44% se supone que sí. ¿Verdad que te dice, tío? El pago este. Uy, tu amigo te la estaba amando. Sin... Ojo, se viene timeout, señores. Un… ende scope. Un… 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 y ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Nice! ¡Joder! ¡Mira! ¡No es hack! ¡No hay ningún hack aquí! ¡Mira! ¡Puesto! ¡Ni uno! ¡Me suda, tío! Muy bien, muy bien ¡Uff! ¡Uff! ¡Joder! Yo lo decía, tenía que caer, tenía que caer ¿Ves? ¿Qué se venía yo a decirte? Que si acabas, juegas al LOL, ¡has acabado, tío! ¡Jejeje! ¡Oh, bien! ¡Bien! ¡Uff! ¡Esperate! Voy a hacer, más o menos, un recuento por encima, a ver... ¡Ay! De intentos, mira... ¡Atento, eh! ¡18.349! ¡Jejeje! ¡Me he estado fuerte! Se lo voy a hacer por encima, aproximado Esto es 19.300 19.300, vamos a aproximarlo a 20.000 22.000 Muchos, muchos, 24 22.000 aún Ya está, 22.400 diría yo 22.300 22.000 22.000 22.000